Ya estamos de vuelta entonces. Ingeniero Mateo, tengo entendido que hay una gran cantidad de DPI que están solo para que los vayan a recoger, que es sobre todo a jóvenes que todavía están en la institución. Es una pregunta interesante. Realmente los DPI que nosotros tenemos en sede ascienden cerca de 600.000 en las sedes en este momento, de los cuales únicamente 82.000 corresponden a jóvenes entre 18 y 19 y 20 años. Eso significa que al mismo tiempo que nosotros hemos impreso cerca de 506.000 DPI a jóvenes de 18 y 19 y 20 años, y únicamente 82.000 no los han ido a recoger. Quiere decir entonces que los jóvenes que tienen por primera vez su documento de identificación, de mayoría de edad, en su mayoría, poseen el documento del DPI. Doctora, ¿qué hacemos para motivar a estos jóvenes? Mire, nosotros, el Tribunal Supremo Electoral ha implementado estos 530 puestos de empadronamiento. Estamos trabajando en horas inhábiles. Están abiertas todas las delegaciones, subdelegaciones y los equipos móviles de empadronamiento hasta las 8 o 10 de la noche, por lo que el Tribunal ha prestado todas las facilidades. Ahora le corresponde a los jóvenes y le corresponden a los ciudadanos acercarse a empadronarse. Es un derecho, es un deber. Por lo tanto, nosotros les hacemos un llamamiento. El Tribunal ha desplegado a sus brigadistas, a sus empadronadores. Ahora le corresponde al ciudadano dentro de su responsabilidad, porque el proceso es responsabilidad de todos los guatemaltecos. Tienen la responsabilidad ahora de irse a empadronar para que ese 11 de septiembre podamos todos acudir masivamente a votar por las autoridades que creamos que son las más idóneas para dirigir los destinos del país. ¿Qué ha cambiado en Renat desde el momento que hubo esa responsabilidad hacia su persona? Bueno, han cambiado muchas cosas. De hecho, les quiero comentar que hace 11 meses el periodo de entrega de un DPI normal ascendía a 52 días calendario. Hoy día tenemos entregas en no más de 30 días y ya empezamos a tener cerca de dos semanas de entregas de DPI. Eso ya es un cambio de proceso muy fuerte. Hemos homologado un montón de criterios informáticos conjugados con criterios registrales que lo que hacen realmente es volver un proceso registral informático automatizado y darle certeza. De hecho, el índice de errores que nosotros tenemos actualmente ha disminuido en un 60% comparado con los errores que se producían anteriormente y seguimos bajando ese índice de errores. No únicamente eso. También hemos cambiado en el sector organizacional. Tenemos una dirección de servicio al ciudadano, de servicio a las personas que antes no existía. Nosotros como una organización, como una institución que tiene que atender a 14 millones de guatemaltecos, no teníamos una visión, no se tenía una visión de atención a la población. Hoy día tenemos una dirección, tenemos un call center que estamos desarrollándolo, estamos haciendo protocolos de comunicación, de manera que cuando llaman a 1516, dependiendo de la solicitud que se haga, ellos cuentan con protocolos de atención para poder guiar al usuario, o en este caso a guatemalteco, en cuál es la consulta, problema o denuncia que quiere hacer. Realmente, podía extenderme en este tema. Estamos, incluso en el tema de sedes, estamos diseñando tipos de sedes en base a la cantidad de transacciones que se van a realizar, que se realizan en cada sed, incluyendo el de baños, que no se tenían contemplados baños en las sedes. La institución nace por la necesidad de crear una infraestructura en toda Guatemala, pero no se ponen a pensar en a quiénes íbamos a atender, qué necesidades tenía tanto el empleado como las personas que iban a ir a solicitar el servicio. Entonces, estamos tipificando las sedes, dimensionándolas en base a las transacciones, y en base a eso se hará una proyección de las sedes, qué tamaño van a tener. Hemos cambiado en recursos humanos. Hoy día hablamos de que todos los departamentos, todas las cabeceras, van a tener un abogado como registrador civil, cuestión que antes no existía. Antes hablábamos de personas de tercero básico que atendían los registros civiles de Guatemala. Teníamos únicamente un registrador civil que era abogado, que era el de Guatemala. Hoy día no, hoy día estamos ya llegando a los 22 abogados en registradores civiles. Más también en ciertos municipios de cierto tamaño, también estamos poniendo abogados. Entonces, realmente la tecnificación y el profesionalismo que empezamos a dar, a partir de, ya en este caso, pues, más o menos como en noviembre, que empezamos a ver las tipificaciones, empezamos a ver los perfiles que debería tener una institución como RENAP, empiezan a dar resultados. Por supuesto que es un cambio muy fuerte. Entonces es un cambio que nosotros no podemos pensar que en 11 meses, en 11 meses, dos días, no podemos hacer los cambios tan grandes que necesita la institución. Es una institución que tiene brazos en toda la República, tiene una gran cantidad de problemas, en su mayoría ya los tenemos identificados, y en su mayoría también tenemos estrategias que ya estamos implementando para mejorar el servicio. ¿Qué de aquí al 11 de septiembre y cuál es la tarea del Tribunal Supremo Electoral? Ahorita, pues, vamos a terminar el cierre del padrón el 11 de junio. Se quedan verificando todavía datos y empezamos con los llamamientos a la participación ciudadana, especialmente de aquellos segmentos que menor participación han tenido, como son las mujeres, los jóvenes y las poblaciones del área rural e indígena del país. Ahí estamos trabajando a través de la creación del Instituto de Formación Cívico-Político-Electoral que esta magistratura ha creado. Ya tenemos un director, ya tenemos la infraestructura ahí, para que empiecen ya a motivar la participación, y luego el gran llamamiento al voto, donde el Tribunal Supremo Electoral le hará saber a todos los guatemaltecos cuál es su número de empadronamiento, cuál será el centro de votación y la localización del mismo. Inclusive les vamos a indicar en el padrón electoral en qué número de hoja y en qué número de línea se encuentra su número de empadronamiento, que como repito es único. Nuestro padrón en esta ocasión va a llevar la fotografía de todos aquellos ciudadanos que han obtenido su DPI, que aproximadamente ya tenemos 3.4 millones, más un millón de DPIs que entregó hoy el director ejecutivo de RENAP al Tribunal Supremo Electoral. Así que hacemos un gran llamado a todos los guatemaltecos para que asistan, recordándoles que tienen que memorizarse su número de empadronamiento a todos los que tienen DPI, porque los guatemaltecos que tenemos cédula de vecindad, pues en nuestra cédula aparece nuestro número de empadronamiento, pero todos los ciudadanos que están sacando su DPI, pues que recuerden su número de empadronamiento. Bueno, vamos a otro corte comercial. Uno hace, como periodista, hace llamados a que la población salga, que vaya a votar, que ejerza ese derecho que tiene como ciudadano, pero también los políticos deberían de ayudar. Cuando uno ve todas esas acusaciones, esas declaraciones de las zancadillas que se meten, uno dice, pero esta es la gente que nos quiere gobernar. Yo creo que los políticos también deberían de madurar un poco. Ya los guatemaltecos estamos hartos de que nos estén metiendo todos los días sus propios problemas personales o de grupo, en vez de hacer de esto realmente la oportunidad que los guatemaltecos necesitamos, de escuchar propuestas, de que nos digan cómo van a solucionar los problemas que tanto nos aquejan, en lugar de estarse acucheando porque de verdad cansa y aburre, y aleja al votante, que es lo peor. Hacemos entonces este corte comercial y regresamos en un momento.